¿Onda Civic o Renault Megane? A ver, ¿Onda Civic? Yo prefiero el Civic, eh. También te lo digo. Renault Megane. Que se parecen muchísimo, tío. Son iguales. Yo prefiero Onda Civic, eh. También te lo digo. A ver, voy a coger dos fotos. Porque yo es que me he montado en el Onda Civic. Y en el Megane y... Me hace mejor en el Onda, la verdad. A ver. A ver, el Civic se ve más elegante. El Renault se ve más rudo. El Renault es mucho más simple, eh. Por dentro que el Civic a mi gusto. El Civic me gusta más porque se ven... Las luces se ven más elegantes. Las luces de fuera. La delantera. Por dentro es una nave espacial. Pero es que son iguales. Claro, esa es la gracia. Por eso lo ha dicho.